Hola, ¿cómo están? Esto es una nueva, un nuevo gameplay. Tengo mucha sed y vamos a ver qué podemos hacer. No sé dónde estoy. Hay un robot por aquí. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, me quedé hasta caída porque me estaba concentrando! ¡Rabot de mierda! No, 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 no lo veo. ¡Muere! Bien. Bien. Nazis muertos. Robots nazis destruidos. Toda la mierda rota. Helicópteros tomados. No encuentro bala, güey. ¡Puta! Me mandan a nacer puras, güey. No tengo municiones. ¡Muy bien! ¡Chau, chau! ¡Cuelas! ¡Muy bien! Bueno, es buena la idea, ¿eh? Aunque si fuese realista yo ya estaría cagado ¿Qué es eso, Blaskovitz? No te muevas si necesitas... Estás locos, amigos. ¡Digilen cómo aterrizan! ¿Estás muerto, Klaus? Todo bien, señor. Ha atado todo. Será chidiota alemán. No puede ser tan temerario los aterrizajes o te vas a matar. ¡Blaskovitz! Lleve a Caroline al asiento de copiloto del último helicóptero. ¿Y cómo? Si salto me muero. Ah, normal que no. ¡Ven a buscarme, Blaskovitz! ¡No tengo todo el día! Es que no te encuentro, Blaskovitz. No me dejen pa'l final. No me dejen pa'l final. No me dejen pa'l final. No me vengáis con cagadas, Pum, eh. Ya. Ya, pero dime a dónde estáis, Pum. Ah, ahí está. Bien. Ahora, Héroe, después de que todo me insultaste, vieja. No encima pensáis más que la creta. Pero acá viene un caos. ¡Todos a bordo! ¿Cómo sobreviviste? Te daba por vuelta. No me acuerdo de mucho. Recuerdo pegarle a Hans Gross en la cara. Recuerdo ascender a los cielos. Por un momento creí que iba a ir al cielo. Y luego caer en dolor. El peor de mi vida, sentía como si las entrañas se me salieran por la espalda. Apenas podía moverme, me arrastré. Me encontraron tres días después en una moneda. Largos meses en la cama de un hospital de Grisao. Me metía en tubos. Una infección. Esas cosas que no quiero recordar. Lástima tus piernas. ¿Por qué? He aprendido a volar. ¡Verdad! Estos trastos nunca van a pasar, Caroline. Lo hace. Confías. Ellos no pasarán nunca. ¿Ya has acabado de quejarte? Por ahora esto es de máxima prioridad. ¿Qué son los Dat Yisud? ¿Cómo nos ponemos en contacto con ellos? Anya, ¿qué sabemos? Muy poco. Pero tengo alguna idea. Bien. Anya, tú llevas la batuta en esto. Blazkowicz, ayúdala en todo lo que necesite, ¿ya? Ni tanto, ni que de Sosa. Bueno, pero igual... William, necesito ayuda. Tengo algunas pistas interesantes. Este pergamino describe cómo crear una especie de supercemento. ¿Es lo que los nazis usan para construir esas monstruosidades de hormigón? Sí. Todas. Incluso este lugar. Este es el único hormigón que usan. Así levantan todas esas ciudades tan rápido. Ahora que sabemos de dónde viene, necesitamos una muestra para poder estudiarlo. ¿Puedes mirar por aquí a ver si encuentras un trozo de cemento expuesto que muestre un brote de moho? Debe ser lo bastante poroso para que puedas cortarme una muestra. Lo que necesites. Además, encontramos esta lista codificada de miembros de los Dat Yisud en Polonia durante la guerra. Necesitaría que la compararas con los registros oficiales alemanes sobre ciudadanos judíos entre 1939 y 1945. ¿Puedes mirar a ver si están en la sala de archivos? Me pongo de inmediato. Y hay una cosa más. Es bastante crucial. ¿El qué? Eso es todo. Puedes irte. Después que le mando a pedir millones de OEA. Ya, de nuevo hay que buscar. Yo sé que estuve acá millones de OEA. Pasé, pero... Por millones, millones de veces, harto rato. Y no sé dónde mierda están los archivos. No sé si tienes que citar el aula de Bogotá. Ya, de nuevo hay que ser. Sí, así si te vacías. Toc. Y no sé dónde. Encontré un metro. Toc. Es como que hay que estar en el lugar. OEA. Toc. Como que espera. ¿Dónde están estos archivos de mierda? Puta la wea, siempre la misma dificultad ¿Dónde está el sistema de ventilación subterráneo? ¿Dónde está el sistema de ventilación? ¿A�eda? ¿ beneficiás a la información subterráneo? La liberación ha comenzado en el 49 No sé, yo vi un ducto de ventilación recién Espolas de Mo salen del respiradero y la entrada No, no me voy a ir La entrada tiene que estar afuera No, no me voy a ir 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 Buscar para ir a un cava No hay ninguna escala No hay ninguna escala No hay ninguna escala ¿Dónde está la hueá? Está en frente a la mierda, hueá. ¿Y dónde está la hueá? ¿Necesitas llaves? Idiota. ¿Y de dónde voy a sacar la hueá? ¿Y de dónde está Fergus? La deben que buscar todo de nuevo. Ah, pero hay que regresar. Vamos a ver. Fergus, necesito las llaves de los archivos. ¿Las tiene? Sí. Un momento. ¡Maldición, maldita sea! Está bien, Fergus. Me vuelvo viejo, Blaskovich. No sé cuánto tiempo más podré hacer esto. Todo irá bien. Aún podemos hacer el trabajo. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? ¿Pero qué le pasa a Fergus? No lo sé. Nada. Todo. Es por el chico, maldita sea. El soltado Wayad. Mmm. Él debería estar aquí, no yo. Era joven. Era... Tenía potencial. Podría habernos dado un futuro. Usted y yo... Somos dos momias del pasado que ya no tienen nada más que voluntad. ¿Entonces elegí mal? Es bastante obvio, ¿verdad? Estaba dispuesto a morir. Lo habría hecho encantado. Me dejé el culo para salvar al chico, Blasco. Y usted va y lo echa a perder porque le da la gana. ¿Recuerda a prender Gast? Ese maldito crío lo aguantaba todo. Pues ahora está muerto. Están todos muertos. Y usted se ha quedado con este esqueleto inútil. Es decir, ¿qué solución tiene esto a largo plazo? ¿Qué cojones vamos a conquistar cuando ya no podemos ni abrocharnos los pantalones? Necesito descansar. Márchese. Teco que prescés en el viernes. Dejaba ver aquí. ¿En serio? No, no. Oh, no. No, no. No, no. No, no, no. Seguida, no. No. Lo, no. Pero nada me perdí, si era lógico que me iba a perder. Acá la gamba, tío. Acá. ¿Por abajo? ¿Por allá abajo? No, allá abajo. ¿Por qué estás tan cerca? Tu sombra siniestra tapa mis pensamientos. Me vuelvo más estúpida pronto a ti. Ya lo sé, ya lo sé. Pero anoche la ecuación tenía sentido. La vi con total claridad. Y ahora es absurda. Las variables están vacías. Tengo que encontrarla. ¿Tiene que haber un traidor? Estoy seguro. Seguro. Ya hay uno con un post-traumático que no quiere, que lo entiendo, la culpa si matan a otro en vez de a ti, tú te sentís culpable también por eso. Pero, algo tiene que pasar acá. ¿Dónde estoy? No, 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 qué tonta, qué idea tan tonta. ¡Ay, chica tonta! ¡Ah, chica tonta! Precaución. Mom, los helicópteros habrán soltado la lona. ¡Ah, chica tonta! ¡Ah, chica tonta! ¡Ah, chica tonta! Zona combo. Necesito una sierra circular para cortar una muestra. Habrá herramientas cerca. ¡Ah, chica tonta! ¡Ah, chica tonta! ¡Ah, chica tonta! ¡Ah, chica tonta! ¿Estás bien ahí abajo? Max Host. ¡Menuda caída, pez gordo! Ahora estás en el alcantarillado. Encontrarás la forma de volver aquí si echas un vistazo alrededor, ¿ya? ¡No! ¡De acuerdo! ¡Vuelta a esta mamá! ¡Ah! Estás en el alcantarillado. ¡Ah, chica tonta! ¡No a esta mamá! Estás bien, chica tonta! ¡Ah, chica tonta! videojuegos Ahí van a ver como... Ah, le disparo al weón Tengo otro weón No hay dinero ¿Cómo no? ¿Me di cuenta de la mierda? ¡Oh, era la mierda! ¿Cómo entro? ¿Cómo paso? Ahí está Ahora vamos a poner más cuidado ¿Cómo? 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 No alcanzo ni a... No alcanzo ni siquiera a apuntar de esto que estoy jugando en fácil Si, si Si, si 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 Ah, me queda una. Con paciencia, con paciencia. Con paciencia, con paciencia, con paciencia, con paciencia. Con paciencia, con paciencia, con paciencia. Con paciencia, con paciencia, con paciencia. 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 Con paciencia, con paciencia, con paciencia. Con paciencia, con paciencia, con paciencia. Con paciencia, con paciencia, con paciencia. Klaus, ¿verdad? Klaus sabía lo que significaba. Klaus sabía lo que significaba. Rugó a los médicos que no informaran a las autoridades. Cuando la secreta apareció para llevarse al chico, Klaus intentó impedirlo. Su esposa. Su esposa murió de un tiro en la cabeza. Su esposa murió de un tiro en la cabeza. Su hijo también. Klaus no pudo protegerlos. ¿Se culpa a sí mismo? Eso creo. Pero... Y él nunca se lo perdonará a los nazis. Ya, y ahora tengo que ir a dejarlo. ¿A dónde? Quizás debería ver a Max. A ver si está bien. Ya, vamos a ver. Ahora para saber a dónde se fue. Un juguete chulo. Yo solo tenía una piña y una caja de cerillas. ¿Por qué dónde estás tomada? Ya lo sé, ya lo sé. Pero anoche la ecuación tenía ese piso. La vi con total pierdera. Pero esta que... Hay gente que pasa por estos trances Queda con trauma Ahora para buscarlo Tendré que estar en el segundo piso ¿Vas perdiendo tus juguetes? ¡Americanos, trotel! ¡Americanos! ¡El mejor está acá! ¡Americanos! por mí que se vaya a la mierda por mí ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! Oh, sí! ¡No, no, 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 que tonda! Que idea tan tonda ¡No, chica tonta! Deja de mirar, B.J. Me he puesto en contra de esto. Gracias, William. Dame tiempo para analizar esto. Creo que voy a descubrir algo. ¿Chicle? ¿Está bueno? ¿Cereza? Está buena, cagada. No. No, gracias. Ibercemento. El material de construcción esencial del Reich. Está basado en la tecnología de Adjishud. Es casi perfecto, pero se deteriora con el tiempo por el moho. Alguien está alterando la mezcla. Alguien que conoce sus secretos. Lo he analizado y he encontrado trazas de esta piedra caliza que solo se halla en el norte de Croacia. Y... ¿Veis esto? Este nombre, Seth Roth, aparece tres veces en los documentos de los Daad Jishud. Los registros oficiales dicen que lo detuvieron en 1941 en Lodz y lo enviaron a un campamento de trabajo esforzados en Belica, al norte de Croacia. Y esto es precisamente lo más interesante. En ese campamento se saca caliza de una cantera para fabricar el Ibercemento. Creo que ese es el lugar donde encontraremos a Seth Roth, un miembro vivo de los Daad Jishud. El problema es que hay muchas incógnitas. Es un hombre mayor. Es posible que esté muerto ya. No podemos asaltar un lugar de esa magnitud y esperar encontrarlo antes de que llegue todo el ejército nazi. ¿Cuál es el plan? Es necesario que alguien entre y lo encuentre, infiltrándose. ¿Voluntarios? ¿Listo para esto, Vlaskovich? Qué estúpido. Qué árbante fui. Nadie está preparado para algo como esto. ¡Qué árbante! ¡Mierda! ¡Mátalo! ¡Mátalo! No hay desayunos. ¡Mátalo! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me van a hacer? Aún me pregunto, este juego es demasiado gordo en el sentido de mostrar lo que hubiese pasado con los nazis. Aunque es una ficción, no se ofende, se han cuidado de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El primer día es duro, amigo. Aprende a aceptarlo. Siempre es igual. ¿Qué pasa mucho? Ya no recuerdo cuántos. Semanas, meses, quizás. Pocos sobreviven mucho tiempo. Luchaba contra los nazis en África y los contuvimos un tiempo, pero resultaron demasiado fuertes. Ahora solo intento sobrevivir día a día. Busco a un hombre llamado Seth Roll. He oído hablar de él. Es el que más tiempo lleva aquí. Está en el bloque 4. ¿Quieres ir allí? Necesitarás el uniforme. Busca a un prisionero por la derecha con el uniforme del bloque 4. Se llama Milo. Su mujer está recluida en nuestro bloque. Quizá lo convenzas para que cambie el uniforme contigo, pero antes necesitas distraer a los guardias. Gracias. Encuentra un modo de distraer a los guardias de la línea de cerca. ¿Qué mierda tengo que hacer? Provoca una avería en tu máquina. Es un buen tiempo para la región del girano. Sí, pero... ¿Cómo? ¡Prompe la hueá! No! Ah, ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!